Sagagilia 01 Antiguo Testamento. De Isaac Asimov. Audiolibro 1 de 39. De Isaac Asimov. Audiolibro 1 de 12. Introducción El libro más influyente, mante, más publicado y más ampliamente leído en la historia del mundo, es la Biblia. Ningún otro ha sido tan estudiado y analizado, y el hecho de que después de miles de años de investigación aún queden incontables volúmenes por escribir acerca de ella es un homenaje a su complejidad y al afán de sus estudiosos. Yo mismo he escrito dos tomos breves para jóvenes sobre los primeros libros de la Biblia, pero desde hace tiempo quería emprender un trabajo de miras más ambiciosas. Un estudio al que muy sucintamente podría describir como una consideración sobre los aspectos laicos de la Biblia. La mayoría de la gente lee las sagradas escrituras para sacar provecho de sus enseñanzas éticas y espirituales, pero la Biblia también tiene una vertiente seglar. Es un libro que abarca los 4000 años primeros de la historia de la civilización humana. Desde luego, la Biblia no es un libro de historia en sentido moderno, pues sus autores carecían de los métodos arqueológicos actuales y de nuestra concepción de fijar fechas y citar documentos. Tenían, además, una idea diferente de lo que era y no era importante en la historia. Por otro lado, el interés bíblico se centró primeramente en acontecimientos que afectaron a los habitantes de Canán, una zona pequeña en Asia en la ribera del mar Mediterráneo. Desde el punto de vista seglar, esa región sólo marca una huella exigua en la historia de la civilización antigua, y la historia moderna, en contraste con la Biblia, le concede un espacio relativamente reducido. No obstante, durante la mayor parte de los 2000 últimos años, la Biblia ha sido prácticamente el único libro de historia utilizado en la civilización occidental. Incluso en nuestros días sigue siendo el más popular, y su enfoque de la historia antigua es más amplio y generalmente más conocido que el de cualquier otro. Por consiguiente, ello explica que en nuestros días haya millones de personas que conozcan a Nabucodonosor y nunca hayan oído hablar de Pericles. Sólo porque la Biblia menciona de manera destacada a Nabucodonosor y no alude en absoluto a Pericles. Millones de personas saben que Asuero fue un rey persa que se casó con Esther, aunque al margen de las escrituras no haya documentos de tal acontecimiento. La mayoría de esos mismos millones jamás sospecharían que, entre los historiadores modernos, se le conoce mejor por Jerjes, y que el hecho más importante de su reinado fue una invasión de Grecia que acabó en una derrota total. Tal invasión no se menciona en la Biblia. Millones de personas conocen a algunos faraones egipcios de carácter secundario, como Sesak y Necau, que se mencionan en la Biblia, pero nunca han oído hablar del gran faraón conquistador, Tudmosis III, al que los textos sagrados no aluden para nada. Personajes cuyas existencia es dudosa, como Nemrod y la reina de Saba, resultan familiares porque se mencionan en la Biblia, mientras otros, que fueron gigantescos en su tiempo, se han sumido en el olvido porque las escrituras no los nombran. Y pequeñas ciudades de Canán, como Siquem y Betel, en donde se producen acontecimientos descritos en la Biblia. Nos resultan más familiares que las grandes metrópolis de la antigüedad, como Siracusa o la Tebas egipcia, que en la Biblia sólo se mencionan de pasada o no se nombran en absoluto. Además, de tales lugares sólo se sabe lo que de ellos se dice en la Biblia. Egbatana, la capital del Imperio Medo, se recuerda en relación con la historia de Tobit, pero su historia anterior y posterior resulta vaga para la mayoría de la gente, que se sorprendería al descubrir que sigue existiendo en la actualidad, como gran capital de provincia, en el moderno estado del Irán. Por tanto, supongo que el lector de este libro estará familiarizado con la Biblia al menos en sus aspectos genéricos, aunque sepa poco de historia antigua al margen de los textos sagrados. Doy por sentado que el lector tenga interés por llenar esa laguna, por decirlo así, y que espere que muchas partes de la Biblia le resulten más fáciles de comprender si algunos personajes y lugares que en ella se mencionan pierden algo de su misterio. Después de todo, los primeros lectores de la Biblia conocían bien tales lugares y personajes, y sería lamentable que un libro tan importante se oscureciera innecesariamente con el paso de los siglos sólo porque sus aspectos periféricos se han hecho vagos y confusos. Mi intención es corregir esto, al menos en parte. Por ejemplo, haré especulaciones sobre quién pudo ser Nemrod, trataré de determinar la fecha en que Abraham entró en Canán, situaré el reino de David en su emplazamiento terrenal, En general, especificaré el papel desempeñado por los diversos monarcas que en la Biblia sólo se mencionan durante la lucha contra Israel y Judá, y estableceré los vínculos entre los herodes que conocieron a Jesús y los apóstoles. En resumen, intento presentar el mundo exterior, ilustrarlo desde el punto de vista del relato bíblico y, a cambio, esclarecer los acontecimientos bíblicos incorporando aspectos no bíblicos, históricos, biográficos y geográficos. Y al hacerlo surgirá la continua tentación, nacida del enfoque moderno de la historia, de aportar fechas, aunque pocas pueden asignarse de manera definitiva a los acontecimientos concretos de la Biblia. Será conveniente, pues, utilizar una serie más o menos arbitraria de períodos que dividan la historia en secciones para así referirnos a ella con mayor facilidad. La etapa que arranca del origen de las civilizaciones más antiguas, digamos del 4000 al 1000 ac, puede englobarse bajo la denominación de período bíblico. De este, hasta el 400 ac es el período del Antiguo Testamento. Del 400 al 4 ac se extiende el período intertestamental, y la sección de D.C. constituye el período del Nuevo Testamento. El período bíblico puede subdividirse en grupos más pequeños, como sigue. 4000 ac a 2000 ac, período primitivo 2000 ac a 1700 ac, período patriarcal 1700 ac a 1200 ac, período egipcio 1200 ac a 1000 ac, período tribal 1000 ac a 900 ac, reino de David de ahí en adelante, resultará más oportuno denominar los períodos con el nombre de los personajes que dominaron realmente el Asia Occidental. Así, estoy intentando hacer una importante contribución original a la ciencia bíblica. En realidad, no tengo competencia para ello. Todo lo que tengo que decir se basa en una documentación bien conocida por los estudiosos de historia antigua. Sin embargo, habrá algunos lugares en que me entregue a especulaciones personales, y así lo anotaré, a pesar de ello, espero que estos datos, bien conocidos aunque tal vez de manera inconexa, se presenten ahora de una forma útil y nueva, ya que se reúnen y sitúan en el cuerpo de un libro de tamaño moderado, ofreciéndose de un modo uniforme, con un estilo y un tono que, según espero, resultará interesante para el lector común de la Biblia. Pretendo en este libro ser enteramente informal y apartarme de normas rígidas. No hablaré siempre de un lugar o de un personaje en su primera aparición en la Biblia si me parece que puedo sacar más partido de él mencionándolo en relación con un tema posterior. No vacilaré en dejar incompleto un aspecto polémico si tengo la intención de volver a abordarlo más adelante. No tocaré los temas a los que, en mi opinión, no pueda contribuir con nada útil o interesante, y me permitiré cuantas digresiones considere convenientes. Y como este libro no pretende ser un compendio erudito, no me propongo agobiar sus páginas con aditamentos externos, como notas al pie para indicar las fuentes. Los documentos que empleo son, al fin y al cabo, muy corrientes y generales. En primer lugar, por supuesto, hay varias versiones de la Biblia. A. La versión autorizada, originalmente publicada en 1611 y familiarmente conocida como la Biblia del rey Jacobo King James Bible. Esta es la Biblia que se utiliza en las diversas iglesias protestantes. Es la versión más familiar para la mayoría de los norteamericanos, y de ella es de la que cito, salvo cuando lo indico de otro modo. b. La nueva edición católica de San José, Catholic Book Publishing Co. 1962. c. La Biblia de Jerusalén, Doubleday & Co. Incorporated, 1966. d. La Revisé de Standard Version, versión oficial revisada, Thomas Nelson y Sons, 1946, 1952, 1959. e. Las Sagradas Escrituras según el texto masorético, The Jewish Publication Society of America, 1955, f. Me he apoyado muy especialmente en los volúmenes de la Anchor Biblia, Doubleday, publicados hasta el momento, porque contienen algunas de las ideas más nuevas y profundas sobre los textos sagrados. La nueva edición católica contiene mucho de los libros apócrifos y, además, he utilizado la versión del rey Jacobo y la versión oficial revisada de tales libros. También he consultado, de manera bastante continua, el New Standard Biblia Dictionary, tercera edición revisada, Funky Wagnalls Company, 1936, The A Bindon Biblia Commentary, A Bindon Press, 1929, y el Dictionary of the Biblia, de John L. Mackenzie, S.J., Bruce Publishing Company, 1965. Además, me he remitido a enciclopedias generales, diccionarios, historias, geografías y otros libros de consulta a mi disposición que pudieran resultarme útiles en alguna medida. El resultado, bueno, el resultado puede empezar a verse al pasar la página. 1 Barra Génesis Génesis Dios El séptimo día Yahvé Dios El hombre El Edén El río Eufrates La serpiente Herba Caín Y Abel No De Noc De Caín Set De Noc De Set Ararat Cam Jafé Cus Nemro Darán Babel Ur De los caldeos Jarán Canán Egipto Faraón Río Jordán Hebrón Empieza Por lo más lógico El principio El primer versículo comienza así Génesis 1 1 Al principio La frase al principio es la traducción de la palabra hebrea Beresit En varios libros de la Biblia, el título se toma de la primera palabra, igual que las encíclicas pontificias se denominan por las palabras latinas con que empiezan. Por tanto, el nombre hebreo del libro primero es Beresit. La Biblia fue traducida por primera vez a otra lengua durante el siglo III a.C. Esa otra lengua es el griego. Según la tradición, la versión griega se basó en el trabajo de setenta eruditos, y en consecuencia se la conoce como la Septuaginta, palabra latina que significa setenta. Como es natural, a los diversos libros de la Biblia se les dieron nombre en griegos. No se siguió la costumbre hebrea de llamarlos por las primeras palabras, empleándose en cambio nombres descriptivos. Al primer libro se le llamó Génesis, que literalmente significa creación. Indica un interés por orígenes y principios que resulta apropiado para un libro que comienza con la formación del cielo y de la tierra. Según una tradición antigua, los primeros cinco libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, héroe popular que, según el relato de los libros comprendidos entre el segundo y el quinto, rescató a los israelitas de la esclavitud egipcia. Los estudiosos modernos están convencidos de que tal paternidad literaria no es sostenible y de que los primeros libros de la Biblia no son el trabajo de una personalidad aislada. A pesar de ello, el nombre completo del primer libro de la Biblia, tal como suele aparecer en la traducción inglesa, es el primer libro de Moisés, llamado Génesis. Los primeros cinco libros de la Biblia no sólo narran la historia tradicional de los antepasados del pueblo israelita, sino que también describen un código jurídico que Dios entregó a Moisés y este a los israelitas en general. Debido al papel que Moisés desempeñó tradicionalmente en lo que en realidad fueron una serie de leyes que se desarrollaron de modo gradual a lo largo de los siglos, se denomina al conjunto ley mosaica, o de manera aún más simple, la ley. La palabra hebrea que designa a los primeros cinco libros es Torah, que significa ley. El término griego que se da a los cinco primeros libros es Pentateuco cinco libros. En épocas recientes se ha reconocido que el sexto libro de la Biblia está íntimamente vinculado a los cinco primeros, y se deriva de fuentes similares. A los seis libros se les puede denominar Exateuco seis libros. Dios el tema central de la Biblia es Dios, que aparece enseguida en la narración. Génesis 1, 1. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que aquí se traduce por Dios es Elohim, forma plural que normalmente, si se infringiera la tradición, habría que traducir por dioses. Es posible que, en las primeras tradiciones en que se basa la Biblia, la creación fuera en realidad obra de una pluralidad de dioses. Los escritores bíblicos, decididamente monoteístas, tratarían de eliminar por completo tal politeísmo, pero tal vez no pudieran excluir el término Elohim, profundamente arraigado. Era demasiado familiar para cambiarlo. Parece que algunas huellas de politeísmo han sobrevivido a las correcciones. Así, después de que el primer hombre creado desobedece el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia, se citan estas palabras de Dios. Génesis 3, 22. He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y también, más adelante, cuando Dios está preocupado por la arrogancia de la humanidad al tratar de construir una torre que llegara al cielo, dice. Génesis 11, 7. Bajemos, pues, y confundamos su lengua, puede argumentarse que esto no es una prueba palpable de politeísmo primitivo. Puede pensarse que Dios utiliza el nosotros mayestático, o que habla ante un auditorio de ángeles, o incluso, desde el punto de vista cristiano, que habla en nombre de las personas de la Trinidad. Sin embargo, por lo que sabemos de la historia de la religión al margen de la Biblia, las creencias primitivas siempre son politeístas, mientras que el monoteísmo es un acontecimiento tardío en la historia de las ideas. El séptimo día con mesura y cuidado, junto con gran vigor y belleza, los 34 primeros versículos de la Biblia relatan la historia de la creación. Se describen seis actos de creación a lo largo de seis días sucesivos. Génesis 2, 2. Y rematada en el día sexto toda la obra, descansó, Génesis 2, 3. Y bendijo al día séptimo y lo santificó, esto señala el establecimiento tradicional del Sabbat, jornada aparte de los demás días de la semana y dedicada a Dios. El papel desempeñado por el Sabbat en el judaísmo fue al principio bastante reducido, y enorme al final. La línea divisoria se produce en uno de los grandes puntos límite de la historia hebrea. El exilio babilónico. Tiene lugar en el siglo VI AC, y lo trataremos ampliamente más adelante. A esa línea divisoria del siglo VI me referiré al decir que algo es pre-exiliar o post-exiliar. En épocas pre-exiliares el Sabbat apenas se menciona, y parece haber tenido poca importancia entre los israelitas. En tiempos post-exiliares su observancia era de la mayor trascendencia, y los judíos preferían morir e infringirla. Resulta tentador suponer que el Sabbat era de origen babilónico, y que alcanzó un significado nuevo para los judíos en el exilio, v. Capitán. 24. Los primeros capítulos del Génesis no pueden utilizarse justificadamente para demostrar la gran antigüedad del Sabbat en su aspecto santificado, ya que en nuestros días suele aceptarse que el relato de la creación recibió su forma actual después del exilio babilónico y que en realidad constituye una versión del mito babilónico de la creación, purificado de politeísmo y vulgaridad y puesto en los términos más elevados y abstractos de que el sacerdocio hebreo era capaz. El relato de la creación es característico de aquellas partes de los cinco primeros libros que recibieron forma definitiva a manos sacerdotales poco después de la época del exilio. Esas partes se incluyen en el documento sacerdotal, que los doctores bíblicos designan por ese. El documento sacerdotal se caracteriza por la impersonalidad y por una gran confianza en datos estadísticos y genealogías. Ya ve Dios una vez finalizada la versión S, da comienzo una nueva. Génesis 2, 4. Este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Al tiempo de hacer ya ve Dios la tierra y los cielos, el rasgo distintivo de este versículo es la súbita utilización del término ya ve Dios, mientras que los primeros 34 se han referido a la deidad simplemente como Dios. La palabra hebrea que aquí se traduce por ya ve se compone de cuatro letras hebraicas que pueden transcribirse por ibique de manera tradicional, pero equivocada, se expresaban como Jehová por razones que explicaremos más adelante, v. Capitán. 2. Los estudiosos modernos creen que Yahvé es la forma más correcta. Mientras Dios es un término general para cualquier deidad, y Dios, con mayúscula, expresa la deidad única de la Biblia, Yahvé es el nombre específico de esa deidad determinada. Los nombres tenían una importancia considerable para el hombre antiguo, porque se les consideraba como una extensión de la personalidad. Según la tradición popular, el ser capaz de pronunciar el nombre significaba dominar a la persona nombrada. En consecuencia, los nombres eran instrumentos mágicos, y los judíos de las épocas post-exiliares no condenaban la magia porque no creyeran en su realidad, sino porque solía practicarse en nombre de ídolos paganos. Por consiguiente, el nombre de Dios debía evitarse por principio. Cuando aparecía en algunas de las fuentes originales de los primeros libros de la Biblia o en los escritos de los profetas de épocas pre-exiliares, los judíos piadosos decían en cambio Adonai, Dios. Tal eufemismo se aceptó y adoptó en la traducción inglesa, y lo que debería decirse como el Dios, Yahvé, se dice en cambio, el Yahvé Dios. El uso del término Yahvé Dios Yahvé Elohim, en lugar de Dios Elohim, es característico de un resto especial de tradición primitiva que se incorporó al exateuco. Tal resto se conoce como el documento J por su utilización típica de Jehová Yahvé, en relación con Dios. Existe otro resto de tradición primitiva que, al igual que el documento S, sólo utiliza Elohim en relación con Dios, y es el documento E. El J y el E son mucho más personales que el S. Cuentan historias con detalles circunstanciales y no se preocupan mucho de los aspectos más formales del tema. El documento Jopta pudo escribirse en fecha tan temprana como el siglo IX en el más meridional de los dos reinos en que los israelitas estaban divididos por entonces. Era el reino de Judá. El documento S llevó a su forma escrita un siglo después, en el reino norte de Israel. La tribu dominante en el reino norte era la de Efraín, que a veces se ha utilizado como un sinónimo poético de Israel. Así se da la interesante coincidencia de que el documento J puede representar tanto a Judá como a Jehová, y el documento E, lo mismo a Efraín que a Elohim. El reino del norte quedó destruido hacia finales del siglo VIII, y los sacerdotes de Judá incorporaron y a su propia tradición J. Ello hacía más completa la historia primitiva de sus antepasados, pero también incluía repeticiones ocasionales, con el mismo relato contado dos veces, uno con orientación norteña y otro con orientación sureña. A pesar del cuidadoso encadenamiento de los versículos, tales versiones duplicadas pueden aislarse e identificarse. Durante y después del exilio babilónico, el sacerdocio adoptó la versión conjunta G, E, le añadió sus propios textos S y compuso el Génesis tal como lo conocemos en la actualidad. En este libro no pretendo desentrañar el Génesis y determinar la fuente de cada versículo, algo que se ha hecho en el Anchor Bible, por ejemplo, pero es bueno saber que existen tales fuentes diferentes. El hombre en el relato J de la creación, más primitivo que el S, Dios no da la existencia a dos seres sólo con una orden verbal, sino que los modela en arcilla, como un escultor. Génesis 2, 7. Modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado. La palabra hombre es la traducción del término hebreo Adam, que es una expresión general muy semejante al concepto que queremos comunicar con la voz humanidad. La palabra hebrea para el hombre como individuo es Ish. La palabra Adam, utilizada en relación con el primer hombre creado, llegó a ser un nombre propio, Adán. En el mismo capítulo, más adelante, la versión King James adopta este uso. Génesis 2, 19. Formó, Jehová Dios toda bestia, y toda ave, y trajolas a Adán, en realidad, el hebreo no parece hacer uso de Adán como nombre propio hasta el comienzo del capítulo quinto. Génesis 5, 1. Este es el libro de la descendencia de Adán, y la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, mantiene con cuidado la traducción de Adán por hombre a ese mismo punto. Tras formar al hombre, Dios le inspira aliento de vida, señal de que en los tiempos primitivos el aliento se igualaba frecuentemente a la vida por razones evidentes. Los seres muertos ya no respiran, y el aliento es invisible e impalpable. En consecuencia, parecía una representación adecuada de ese algo misterioso que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Efectivamente, el término animado utilizado en el Génesis 2, 7 es la traducción de la palabra hebrea Nefes que significa aliento. Edén tras haber formado al hombre, Dios le prepara también un lugar de residencia, y ello entraña la mención del primer nombre de lugar en la Biblia. Génesis 2, 8 Plantó luego Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, Nótese que lo que se llama Edén no es el propio jardín. No puede hablarse de Edén como si fuera sinónimo de jardín, lo mismo que no se puede hablar de California como si fuese sinónimo de parque Yosemite. El jardín se planta en alguna parte de una tierra llamada Edén, que se localiza al oriente. Es decir, al oriente de Canán, que es el núcleo de referencia de la historia bíblica y el país tanto de los autores como de los lectores primitivos del Génesis. Entonces, la cuestión es. ¿Dónde está Edén? Ha habido numerosas respuestas a esta pregunta, algunas sumamente improbables, y no existe ninguna contestación concreta que sea aceptable para todos. Sin embargo, si siguiéramos la idea más sencilla y directa posible, surgiría una solución razonable. En primer lugar, supongamos que consideramos a la geografía de la región no como era en la época en que los antiguos judíos creían que la creación había tenido lugar, aproximadamente en el 4000ak según la convención cronológica moderna, sino como existía en un tiempo posterior, cuando se escribió el texto del libro del Génesis. Hasta cierto punto, el Génesis se basa en tradiciones muy antiguas, pero tales tradiciones no se pusieron por escrito hasta el siglo IXak como muy pronto. Algunas partes del libro no se escribieron hasta varios siglos después, y su conjunto no se unificó y no recibió la forma que ahora conocemos hasta el siglo Vak. Por tanto, las referencias geográficas del Génesis deben remitirse a la etapa que va desde el siglo IX al siglo Vak, el período asirio y algo después, cuando la situación poseía sentido para el escritor y para el lector. Así, si alguien fuera en la actualidad a escribir un libro sobre los indios norteamericanos del siglo XIV, bien podría escribir acerca de las tribus indias que habitaban lo que ahora son los Estados Unidos. Para ahorrar espacio, podría hablar de manera elíptica de los indios de los Estados Unidos, dando por sentado que los lectores comprenderían que los Estados Unidos no existían realmente en el siglo XIV y no se confundirían. En la antigüedad, cuando todos los ejemplares de un libro se hacían a mano y no a imprenta, la necesidad de ser parco con las palabras era mucho mayor. No podía esperarse que alguien escribiera. Y Yahvé Dios plantó un jardín al oriente de la tierra que ahora llamamos Edén. De modo que debemos preguntarnos dónde estaba Edén durante el período asirio. Y la Biblia nos lo dice con toda claridad. En varias ocasiones se refiere a Edén no como un primitivo emplazamiento místico de un jardín por el que vagaban Adán y Eva, sino como una tierra prosaica y cotidiana que los asirios conquistaron en el siglo VIII AC. Así, cuando las huestes asirías de Senaquerib sitiaron Jerusalén en el 701 AC, enviaron un mensaje a los hombres que guardaban las murallas de la ciudad, advirtiéndoles de que no confiaran en su Dios para salvarse, pues los dioses de otras naciones no habían evitado que éstas fuesen conquistadas por los asirios. 2 Reyes 19, 12. Los dioses de los pueblos que mis padres han destruido, los libraron en Gozán, Arán, Resef, y libraron a los hijos de Edén, que habitan en Telasar. Telasar es el nombre de una provincia asiria, mencionada como Tila Surí en inscripciones asirias. Se extiende a ambos lados de los tramos medios del río Éufrates, de manera que está efectivamente situada al oriente de Canán, a unos 600 kilómetros hacia el este, para ser más exactos. Y aún así, no es necesario suponer que el escritor bíblico se refiriese a la zona concreta, relativamente pequeña, de Edén en la provincia de Telasar. Con el tiempo, los nombres de lugares tienden a dilatarse y diluirse. De ese modo, Asia, que originalmente aludía a la región occidental de lo que ahora es el estado de Turquía, se extendió para incluir todo un vasto continente, mientras que África, que en principio señalaba la parte norte de lo que hoy es la nación de Túnez, se amplió para abarcar un continente casi igual de grande. En consecuencia, Edén bien pudo utilizarse no sólo como un término geográfico específico, sino también en un sentido bastante general para todo el valle del río Éufrates. Esto también es probable, porque si la Biblia hace de Edén el país original de la raza humana, la arqueología ha revelado que en las orillas del río Éufrates surgió una de las primeras civilizaciones, si no la más antigua. Hacia el 3000 Ac, ciudades florecientes salpicaban las riberas del Éufrates, una compleja red de canales de irrigación estaba en funcionamiento, se inventaba la escritura y, en general, existía el hombre civilizado. El río Éufrates en la época en que el libro del Génesis recibió su definitiva forma escrita, el redactor que ordenaba los textos de las diversas fuentes debió comprender que Edén se había convertido en un término vago, y se dispuso a delimitar el emplazamiento del jardín en términos más precisos que sin duda tenían más sentido en su tiempo, pero que con el paso de más de 2000 años se han hecho mucho menos claros. Establece su definición situando a Edén y su jardín en la confluencia de ríos importantes o cerca de ella. Génesis 2, 10 Salía de Edén un río que regaba el jardín y de allí se partía en cuatro brazos. Génesis 2, 11 El primero se llamaba Pisón, y es el que rodea toda la tierra de Evila, donde abunda el oro. Génesis 2, 12 Un oro muy fino, y a más también Bedelio y Ágata. Génesis 2, 13 Y el segundo se llama Guijón, y es el que rodea toda la tierra de Cus. Génesis 2, 14 El tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria. El cuarto es el Eufrates. Los ríos se mencionan en orden de familiaridad creciente respecto al escritor, de manera que éste se limita a aludir al Eufrates. No cree necesario situarlo mediante la descripción de las regiones que atraviesa. Ello es comprensible porque el Eufrates era bien conocido por los judíos del período asirio e incluso de antes, y había partes de él que no estaban muy alejadas. De hecho, en tiempos de David, cuando el reino judío era más extenso y poderoso, su frontera más al norte quedaba en la parte alta del Eufrates. Los asirios llamaban al Eufrates purratu, palabra derivada de un término aún más antiguo que significa río grande. El término hebreo que se utiliza en la Biblia es perat, forma clara del nombre asirio. La palabra Eufrates se acuñó con los griegos, que convirtieron las extrañas sílabas asirias en una forma que tenía más sentido a sus oídos. La Biblia inglesa nos ha llegado, en gran medida, del hebreo. Primero a través del griego y, luego, del latín. Por tanto, muchos nombres hebreos vienen en forma grecolatina. En general, la versión católica de la Biblia se atiene más estrechamente al grecolatín, mientras que la King James y, aún más, la Revisé de Standard Version tienden a volver al hebreo original. El Eufrates es realmente un río grande. Es el más largo del suroeste de Asia, y su curso mide 2.760 kilómetros. Nacen dos corrientes en la Turquía Oriental, la más al norte a sólo 115 kilómetros del Mar Negro. Audiolibro generado por Leer con los oídos